y bueno nos vamos de viaje estamos aquí en la avenida 26 en la terminal viajero y es que bueno como lo dije en un vídeo anterior que nos íbamos en un viaje fuera de la isla de cuba muchísimos ustedes diciéndome ya se te vas para los vulcanes, te vas para México, te vas para Nicaragua, te vas para Europa no caballeros, dije de la isla de cuba hay que aprender más a interpretar me voy es que nos estaremos yendo para nada más y nada menos que la isla de la juventud hace unos meses estuvimos visitando la isla de la juventud pero yo sentí que nos faltaron cosas sobre todo el sur que es un área restringida de hecho se tuvo que pedir permiso para pasar al sur y vamos a estar conociendo esa zona así que ustedes ya saben estar en estar al tanto porque se vienen vídeos buenísimos por allá y me acompaña alguien que nunca me acompaña en ningún vídeo literalmente cubano bueno alejandro es su nombre de verdad en el vídeo anterior nos acompañó mi amiga camila carvallo inside hoy viene a suplir a camila literalmente cubana a conocer la isla de la juventud que por allá vamos a estar también reencontrándonos con armando el pinero mi amigo youtuber de allá vamos a ver cómo está la terminal hoy ya aquí en la terminal ya no está tan llena como la otra vez entonces voy a ir aquí arriba como una especie de cafetería que hay o algo a comer algo porque yo la verdad no me dio tiempo de saludar me despertó un poco tarde vamos a ver qué podemos encontrar aquí de comida y cuánto cuesta no está cerrado donde se ha visto con una terminal no vendan nada para comer donde se supone que las personas tienen que estar muchísimo tiempo esperando ya salí entonces a ver qué puedo encontrar por afuera bueno ahora sí estuve viendo pepsi y un sándwich de jamón y queso por un valor de 3 540 pesos con alrededor de 5 dólares 4 dólares y tanto actualmente pero bueno la pesita carísima y el pan y cedilla pero no hay más nada que comer ya casi tenemos que ir por allá para hacer una colita de la confirmación porque a ver para ir para la isla de la juventud estamos en la habana tenemos que una guagua que va para la tabana o sea la costa sur de la isla y si ponemos el ferry que nos conecta directamente con nueva zona que es la capital de la isla de la juventud vamos a ver a qué hora llegamos y no un poco alargado vamos con esta mochila que es la mía está esta mochila que es para la computadora y los equipos de grabación y ahora esto es ya lo de alejandro ya a ver qué pasaje no entiendo qué pasó la guagua son 10 pesos ya lo podés dos ya no tienen que dar otro pasaje ahora en el barco esto es lo que se da en nueva gerona no sé yo comprobante seguro con los números de los asientos este es de la guagua esto es de la guagua estos son los pasajes bueno los pasajes o sea para hacer aliviarte la bodega pero bueno y ya debatarnos y es directo en el barco hasta la isla de la juventud que bueno buena travesía no es pena porque creo que son como tres horas o algo así en barco la otra vez me amaría un poco vamos a ver vamos a ver porque esto está poniendo una cosa otra cosa que tengo que decirles acerca de la burocracia para viajar aquí te dan como 5, 6, 7 papeles que tienes que andar cargando con cada papel o sea cuando debe ser una cosa que es un boleto una cosa directa y ya no es un papelito para aquí y para allá otro papelito de aquí para no sé dónde otro papelito por aquí y por allá y son 200.000 papeles para llegar a un solo lugar nivel de burocracia ciego bueno ya por suerte todo está arreglado ya ya se arreglaron los pasajes simplemente estoy aquí esperando que salga el ferry y esto que viene atrás de mí es la costa sur de Cuba costa que bueno se caracteriza por ser así no como la costa norte en la costa sur de Cuba la arena es como más oscura es como más pantanosa es rara no es la más guapa del mundo la costa norte es la más bonita en serio pero nada loco aquí por llegar a la isla de la Juventus si te está gustando el video vete dejándome tu like por ahí abajo y dime qué temas te gustaría que yo tratara en esta isla además de los que ya te voy a tratar ya pero ojo en la isla te estaré llevando a una zona restringida que se encuentra al sur dime si te gustaría ver de nuevo el presidio político que a mí la verdad ese sitio me encantó no tendría problema en resumidamente volvérselos a mostrar la verdad conocer la ciudad de Nueva Gerona nuevamente subir a la loma que hay ahí no no muchísimas cosas para hacer a la isla a mí me encantó la próxima vez que fui la próxima vez que fui a la chau 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 Y ya está listo. ¿Qué son las mujeres? ¿Qué es lo que se llama? ¿Se le da una de las mujeres? ¿Se le da una de las mujeres? Ya estamos aquí adentro del ferry, el ferry lo pueden ver es bastante grande, le caben alrededor de unas 200 personas más o menos Aún no hemos arrancado, yo aquí rezando porque no me desmareo, de todas formas no traje el avinol que quería traerlo pero bueno no lo pude traer Después de tanta espera al fin salió el ferry, nos esperan alrededor de dos horas y media sentados en este sitio, por suerte nos vendieron tipo unos turrones de maní con unos chocolates Y para matar el tiempo ponían una película pero bueno yo no soy de ver esas películas que pusieron por lo que me puse a jugar ajedrez aquí con Alejandro ¿Qué le cuento algo? Perdí, sí, 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 no soy muy bueno jugando ajedrez, tengo que aprender Déjame por ahí abajo por los comentarios si tú sabes jugar ajedrez y cómo tú matas el tiempo cuando tienes que hacer viajes largos Este es el baño del barco como pueden ver, es un marco sencillo, todavía nos falta cantidad de tiempo para llegar Pero bueno Y bueno ya llegamos ya a la isla de la juventud aquí a la capital Nueva Gerona pero no voy a estar solo sino como la otra vez con acá mi amigo y ahora colega Armando el Pinero que nos va a estar guiando por acá por toda la isla Nos va a estar dando datos históricos que conoce cantidad de su isla, Armando preséntete por favor Bueno para los que no me conocen me llamo Armando el Pinero, mi canal se llama así Armando el Pinero, soy de acá de la isla de la juventud y cuando quieran son bienvenidos Están invitados, él los va a guiar por supuesto que sí, ahora vamos a buscar comida y luego vamos para la renta porque la verdad vengo con un hambre El barco se retrasó o salió bien, yo no entendí muy bien El barco no se retrasó o salió bien, lo que pasa que este viaje es así Ah porque el pasaje decía a las 12, yo pensaba que era a las 12, entonces yo no entendí mucho del barco ese Pero bueno, el barco no se me hizo tan lento hoy, no me mareé que yo le dije a ustedes que me voy a marear así que no me mareé Vamos a ver Armando donde nos lleva a comer Espero que esté buena, si no te voy aquí a dichabar adelante Yo pienso que sí Bueno ya vamos a ver si es verdad Esta es la pizza que estuvimos pidiendo por acá, de jamón y Alejandro estuvo pidiendo pizza de queso solamente Este lugar se llama Armando El Galeón El Galeón Es de los más famosos de la isla De los más exclusivos Ya, está bastante bonito Y voy a comer que tengo hambre Llegamos ya camino para la renta, ya después ustedes saben de comer algo Las calles para aquí como ustedes ven son bastante oscuras Pero la isla tiene una particularidad que es uno de los sitios de Cuba completa Junto con La Habana donde no se va la corriente nunca O sea, no sufre lo que sufren otras provincias como que se va la corriente y eso Sino que aquí siempre tienen electricidad Bueno amigos, amigas, esta es nuestra renta de hoy Ya un poco regada, pero bueno, ya llegamos y dejamos las cosas Y este va a ser mi cuarto por el día de hoy Bastante sencillo Este lugar es como que con temáticas vintage o algo de eso Y bueno, por eso es que ven los discos y las cosas como que vintage Es sencillo, o sea, no es el mayor que queremos Pero bueno, en la isla, al ser un lugar que no es como tan visitado Tampoco te vas a encontrar sitios como donde haya mucho confort o algo así Pero bueno, hay una cama, hay aire acondicionado Hay agua caliente, agua fría O sea, está lo necesario, miren este detalle para poner en baño Ay Dios mío, me voy rompiendo las cosas Lo esencial caballero Lo esencial, lo necesario para estar estos días Porque por acá, por la isla, cuál va a ser el plan Vamos a estar una semana aquí completa de viernes a viernes Creándoles bastante contenido Entreteniéndolos Y acá, bueno, La Habana es un poco cansina Y entonces ya necesitaba salir a pasear Ya necesitaba ya... El cuerpo me lo pedía Pero yo soy un viajero empedernido Por ahora en Cuba, ¿eh? Pero bueno, es que técnicamente ya no estamos en Cuba No sé, me confunde Seguimos dentro de la jurisdicción de Cuba Pero ya no estamos dentro de la isla de Cuba, ¿eh? Estamos fuera de una isla de Cuba Y luego en otro video te voy a estar comentando De cuando esta isla, o sea, Estados Unidos Intentó quedarse con ella Ustedes se imaginan que la isla de la juventud Fuera territorio de Estados Unidos Ustedes se imaginan eso Eso es temática para otro video Además de que, bueno, el sábado vamos a estar Haciendo parapente Estos cosas que te tiran de un lugar Y caen que si vuelan y que se yo El domingo vamos a estar haciendo Recorriendo Ciudad de Nueva Girona Voy a hacerle unas pequeñas reseñas De precios y de modelo De la playa Bibijagua Si da tiempo Lunes a miércoles nos estaremos yendo para Cocodrilo La zona sur de la isla Que es una zona protegida Y ya jueves y viernes Estaremos haciéndoles otra sorpresa Que les voy a dejar a ustedes Para más adelante Ya tengo calor Ya el cuerpo me pide bañarme Entonces voy a darme una duchita Vamos a ver si al mando viene Se los presento mejor Y ya creo que esto va siendo todo por el video de hoy Mañana les muestro mejor la renta Porque la verdad está bastante bonita Sencilla pero bonita Ah mira que se me olvidaba decirles En el frío nos dejaron O sea nos dejaron no Porque nos lo van a cobrar Pero mira cerveza Mahon Que a mi Cerveza Mahon Que a mi la verdad me encanta Y un poquito de agua ¿Tienes agua aquí? Que milagro Porque el agua El agua mineral No es tan fácil de encontrarla Bueno ya bañado Cenado Voy a descartar unos video Ahora para la computadora Y ahora si a dormir Nos vemos mañana Por la mañana Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo se amanece? Bueno yo duerme en hidro más bien Nos va a estar un poquito tarde Pero bueno Descansé Y ahora vamos a ver Cómo está la cosa Para encontrar el desayuno Y ahí desemos viéndonos En el día de hoy Que promete muchísimo Vamos a ver qué se encuentra Para desayunar por acá Bueno aquí literalmente Este cubano aquí Ya con toda la energía del mundo Para empezar el día de hoy Y él cae con su gorrito Él cree que va a la exploración Él dice que le doy a la exploradora ¿Qué crees? ¿Que encontremos dónde a desayunar? ¿Qué tú crees? Bueno espero que sí Aunque es que me puedo Tienen muchos lugares Así No vimos muchos sitios Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver No se puede perder la esperanza Yo amanecí con un hambre terrible Y una de las cosas que más me gusta Aquí en Nueva Gerona O bueno De la isla De la juventud en general Es estas pequeñas lomas Que tiene alrededor O sea La ciudad se encuentra Rodeada De estas lomitas Que bueno Más adelante En otro video Los estaré subiendo Allá arriba Para que tengan Unas visuales espectaculares De toda la ciudad Por suerte Hoy el sol Nos acompaña Y hay sombrita Vamos dirigiéndonos Al centro Pero bueno Aprecien estas vistas A más acercárselo más Mira Ya estamos aquí Como no Este es el parque Como principal De aquí De Nueva Gerona El Cine Caribe Museo Municipal Aquí esto es Una escuela de arte A Bacosí La Glorieta Bueno vamos a montarle La Glorieta ahora Y para atrás Se encuentra la iglesia Pero una de las particularidades De la isla De la juventud Es el mármol Caballero Aquí hay mármol Donde quiera La otra vez que venir Me quedé impresionado Por eso Porque bueno Tienen aquí Grandes yacimientos O sea Grandes minas de mármol Y aquí todo Prácticamente es de mármol Ahí hay una piedra de mármol Un banquito De mármol Otro banquito De mármol El paseo este Que está de medio Que está más adelante Tiene muchísima mármol También Aquí tenemos El copelia Que no es de mármol Pero bueno Tienen por lo menos Su copelia Tenemos la gloriedad central Que ya luego Armando nos estará dando Algunos datos Ya que Armando Es conocedor De este sitio Y aquí entramos En lo que es El boulevard Bastante tranquilo Como pueden ver Aquí Diferentes edificios Bubernamentales Todo esto Por esa Asamblea Puede popular Todas estas cosas Como pueden ver Esto que está Debajo de mí O sea Estas piedras Son mármol Esto también es Otro tipo de mármol Es lo que les explicaba Que la isla Tiene muchísimo 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 mármol Llegó nuestro salvador Hola, hola Por acá Sean bienvenidos A la isla De la juventud Aunque ya están aquí Desde ayer Ya se vi Y literalmente El cubano Saludos ¿Cómo están todos? Bueno pues No me avisaron Si no me hubiera salido Porque estabas durmiendo Y no quisimos despertarte Bueno, seguimos acá Oye, suscríbanse Al canal de Armando Que está siguiendo De guías de nosotros Así que bueno Por favor Suscríbanse A su canal Bueno Y este Uy, qué grande tú eres Ay, 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 ay Se tira Ay Ay, Dios mío Ay, papito Ven acá Vamos a darle aquí Quita 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 Va, we out Estoy pidiendo Que hacía tiempo No comía Pan con timba Que es Pan con guayaba Y que eso A mí me encanta Pero en La Habana Nunca he visto Que vendan eso Bueno, ya se desayunó Ya se desayunó El estómago Ahora sí A trabajar A seguir conociendo Esta hermosa isla Codiciada por mucho tiempo Por ingleses Por españoles Por norteamericanos Pero bueno Esa es temática Para otro video Armando Dignos acá rápido Cuáles son los lugares Que no nos podemos perder Si venimos a la isla Bueno Muy importante Visitar la ciudad Nueva Gerona Con sus encantos Sus calles Sus museos Sus restaurantes Prácticamente acá En esta ciudad Donde se concentra La gran actividad De la isla De la juventud Y bueno Museos importantes Acá La fin Calabra Donde estuvo Martín El presidio El presidio La playa de Arenas Negras Vamos a ver Más adelante Les estaré mostrando Esos lugares Nada Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Pásense por el canal De Armando Armando el Pinero Es su nombre Y por el canal De Alejandro Que su canal Es literalmente cubano Nos vemos En nuestra próxima aventura